Hijo de su madre, que gusto verte por estos rumbos amigazo, gustas hidratarte con la bebida de los dioses, lo que gustes, ya sabes que aquí se te aprecia como en ningún otro lugar, pero no perdamos más tiempo y vayamos a lo que realmente viniste, estás buscando una motito buena bonita y barata, pero no quieres traer de las cucarachas que todo mundo maneja, no te apures, las siguientes motos no están tan quemadas por la raza, es decir, no son tan comunes de ver, motores pequeños, básicos pero buenos, estas chicuelas no te decepcionarán y te llevarán todos los días sin pedo alguno al trabajo, a la escuela, con la amante, con las cariñosas, o porque no, a la misa de 6. En un rancho lleno de motos de trabajo de Yamaha y Honda, es olvidada una verdadera joya, la Suzuki NS 125 2A, y una de las razones que esta belleza es descartada por muchos, es porque la gran mayoría de la competencia, ha brincado a ser de 150 centímetros cúbicos, hablese de Honda, TBS, Bayash, o incluso las motos chinas, en su mayoría todos ofrecen sus modelos con motores 150, pero no te dejes guiar por solo los números en papel, aunque no es mentira que esta Suzuki tiene un precio igual o mayor, debemos de enfocarnos en la calidad de todos sus componentes, la cantidad de refacciones, el servicio posventa de la marca, el ahorro de combustible que ofrece el motor, una moto que realmente está hecha para andar en chinga todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, demostrándolo con su freno delantero de disco para mayor seguridad y sus llantas sin cámara, no serás 150, pero es muy probable que esta moto, te dure tanto que termine siendo heredada a tus nietos, por ahora, sigue siendo responsable, cuida y disfruta a tus hijos. Es cierto que si hablamos de motonetas, todo mundo quiere una Yamaha, pero no logro entender por qué hacerle el feo a la Honda Elite 125, cuando es una moto con un diseño muy distintivo, es completamente confiable, moderna, infravalorada, pero sobre todo cómoda, para aquellos que quieren un transporte, que brinde todas las amenidades que ofrece un scooter, pero con un respaldo de confianza y modernidad, es una moto fácil de manejar por su transmisión automática, aparte de su cajuela interna puedes también darte la libertad de poner una cajuela extra y tener dos espacios para almacenar las caguamas, pero eso cualquier motoneta lo puede hacer, lo que distingue a esta Honda, es su motor diseñado para su uso en zona urbana, carente de vibraciones, ahorrador en todo sentido, y completamente silencioso, es cierto que ya la gran mayoría de la competencia, comienza a implementar frenado de disco y tableros digitales, pero esta moto ya tiene años que lo implementó, y precisamente quiero hacer hincapié en eso, a pesar de los años esta moto sigue siendo una buenísima opción como primer moto, o para enseñarte a andar en tráfico, y si has escuchado de que las motonetas son afeminadas, esta moto está excluida de ese mito, en un mundo donde la mayoría de los jóvenes, quieren a huevo una 200 o 250, las buenas motos se quedan atrás y son ignoradas, en la mayoría de los casos, muchos se dejan guiar por vista, y siempre terminan eligiendo la moto con el diseño más agresivo que puedan encontrar, no importa si es china, si es incomoda, gastalona, o completamente mala, bueno ni te apures, ahí te va esta belleza, la TBS RTR 160, es una máquina incomprendida, habita en una zona poco explorada, una moto que es difícil de entender, su diseño no es el más sobrio, pero tampoco el más agresivo, ni el más alocado o deportivo, no te da la impresión de ser rápida pero tampoco lenta, cuando la ves no sabes si es mala o buena, pero déjate digo que es de las pocas motos que ofrecen más de lo que pagas, claro, no está llena de sensores ni tiene para programarse con diferentes tipos de manejos, tampoco exageremos con esta moto, sigue siendo una moto de bajo cilindraje accesible para la mayoría, a lo que me refiero con que es de las más completas, es que la moto es básica pero muy bien complementada con una suspensión mejor que su competencia, un motor diseñado para ser exprimido hasta el último engrane, sin olvidar que estas motos difícilmente dan problemas eléctricos, pero lo mejor de todo, es que después de un tiempo su aceite puede llegar a tener propiedades curativas, y no solo eso, está sabroso. Hablemos de una de las motos 250 más potentes del mercado, la Dominar 250, ni como negar su potencial, si Vajash le comparte componentes de esta moto a KTM, y es precisamente mi punto, si quieres viajar y recorrer el país, y antes de que me digan algo, yo sé que queriendo, con cualquier moto se puede viajar, sin importar la cilindrada, yo me refiero para hacerlo cómodamente, sin llevar un motorcito a punto de tronar, pero tampoco irte al extremo, no tienes que forzosamente gastar en una moto crucero que a huevo te obligue a vender un riñón, a lo que me refiero, es que si quieres una moto que su peso se mantenga estable a las velocidades de autopista, que pueda arrebasar sin pedos, que puedas llevar pasajero y que no se sienta tamburra, que puedas subir alguna inclinación sin tanto problema, la Dominar 250 puede ser la opción más barata para lograr casi todo, y es que muchos se emboban con la NS200 como la moto barata y potente, pero le tienen miedo al precio de la inalcanzable Dominar 400, es ahí donde entra esta pequeña bestia, una Dominar un poco más accesible, sin perder su distintivo diseño, ni sus raíces de calidad y potencia, sin duda una de las motos de baja cilindrada, que tiene el potencial de ser la favorita de muchos, aunque si me preguntas a mi, pierde vergonzosamente contra la poderosa colaboración de Honda y Kawasaki, la Navi Ninja. Ay diosito, perdónalo señor, ellos por hacerlo y nosotros por verlo. No olvidemos la hondita CB300, una verdadera porquería cara y de poca potencia, ya pues es broma, ya me voy, cuídenseme mucho, los estaré viendo mis queridos amigos, gracias a todos por el apoyo, se han ganado una chelita bien helada, y recuerden esta es solo mi opinión, ustedes comprense lo que quieran, ya saben que no importa si llegan en una MV a gusta o en burro, aquí eres bienvenido, sin más, te mando un fuerte abrazo, adiós, besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!